En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos unimos en esta celebración a la alegría de Enrique y Merche, que hoy celebran su 50 aniversario de bodas. Y vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos vivir siempre en plenitud el misterio pascual, para que renacidos en el bautismo demos fruto abundante de vida cristiana y alcancemos finalmente las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la comunidad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. De la voz, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantaba el Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros. ¿Y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Por el Señor, Señor Jesús. Para la mayor parte de nosotros, que desde niños hemos escuchado hablar de Dios y del Dios cristiano, es fácil asumir y entender la fe en un único Dios, que a la vez son tres personas divinas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un único Dios, pero tres personas divinas, que son iguales en su dignidad, pero que se diferencian en sus relaciones. Y lo que decimos de Dios Padre, lo podemos predicar de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Un único Dios, pero tres personas divinas. Sin embargo, a los discípulos de Cristo, aquello de entender o compaginar el monoteísmo radical que ellos vivían, puesto que eran judíos y sus padres se lo habían enseñado, ese sema, a un solo Dios adorarás y a él solo darás culto, compaginar aquello con que yo soy el Hijo y somos uno con mi Padre y os enviaré mi Espíritu, aquello les costó bastante de entender y de vivir. No será hasta que no reciban el Espíritu Santo, hasta que lo comprendan en su plenitud y, por lo tanto, su fe madure. Nosotros, gracias a Dios, desde niño hemos recibido esa enseñanza y, por lo tanto, lo hemos asimilado desde pequeños. Nosotros, creemos en un único Dios, no en tres dioses, sino en un único Dios, que son de la misma naturaleza, que en tres personas divinas, las tres son de la misma naturaleza, son de naturaleza divina, son amor, pero son distintos en sus relaciones. Un único Dios, tres personas divinas. Pero, ¿qué es lo que más me interesa de este Evangelio? Me interesa destacar la unidad que Cristo vive con su Padre Dios. Esa unidad a la que también nosotros estamos llamados. ¿Cómo vivir esa unidad en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir? Lo primero de todo es que unidad no significa uniformidad. Unidad que creamos en un único Dios y en tres personas divinas no implica el que ese único Dios y sus tres personas divinas sean exactamente igual, porque son distintas en sus relaciones. Unidad, pero respetando las legítimas diferencias. Este debería ser el primer punto que nosotros tenemos que aprender a vivir. Unidad con los que están a mi lado, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos de comunidad. Pero respetando las legítimas diferencias, porque somos distintos. Hoy os he dicho, al inicio de la Eucaristía, que nos unimos en la celebración de las bodas de oro, de un matrimonio que llevan 50 años ya unidos. Enrique y Merche, 50 años, donde han tenido sus diferencias, porque tienen visiones distintas, pero porque son distintos, son complementarios. Y porque somos complementarios, nos enriquecemos, nos ayudamos en los momentos difíciles, nos sostenemos uno a otro cuando el otro es más débil. En definitiva, caminar juntos implica acompasar tu forma de caminar a la necesidad del que está a tu lado. Buscar la unidad, respetando las legítimas diferencias. Porque Dios no quiere uniformidad. Ese mismo Dios que es uno, son tres personas divinas. Y de esa misma manera, por ejemplo, el matrimonio, que se unen dos personas y forman una sola carne, tienen que respetar sus legítimas diferencias para aprender a caminar. Y lo mismo pasa en las comunidades religiosas. Buscar la unidad, pero respetando las diferencias. Diferencias que son legítimas en muchos casos, que son buenas. Y para buscar esa unidad, respetando las legítimas diferencias, hay que amar. Y amar, ¿qué significa? Amar significa ceder. Amar significa que habrá momentos en los que, a lo mejor yo tenga la razón, pero con tal de mantener la unidad, pues tenga que ceder. Se supone que no son en cosas importantes, que son en cosas, pues que no son trascendentales. En esos momentos cede, por mantener la unidad, por tener la paz en la familia o la comunidad religiosa. Cede con tal de no crear un disenso dentro de casa. Decía Kiara Luby, la fundadora de los focolares, más vale lo menos perfecto en unidad, que no lo más perfecto en desunidad. Siendo sinceros, la mayor parte de las veces discutimos por nimiedades, por cosas pequeñas, que no son importantes, que no son trascendentales. Aprender a mantener la unidad significa ceder por amor. Significa sacrificarte por amor. Significa buscar aquello que nos une y no que nos divide, aunque yo tuviera razón y tuviera derecho a salirme con la mía, pero cedo, porque no es importante de lo que estamos hablando, y es más importante mantener y buscar esa unidad en el matrimonio, en la comunidad religiosa, en definitiva, en la vida social. Busquemos esa unidad que Dios Hijo vive con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, respetando las necesarias y legítimas diferencias, que porque somos diferentes, somos complementarios, y eso nos ayuda a crecer. Pero buscando esa unidad, aprenderemos a ceder en lo que no es importante, en lo que no es trascendental, en aquello que no pasa nada si doy mi bazo a torcer, porque más vale estar unidos que no divididos. Pidamos al Señor que ese amor trinitario, que vive en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, pero siendo tres personas divinas, lo podamos reproducir en nuestra vida, buscando esa unidad que respeta las necesarias y legítimas diferencias. Más vale lo menos perfecto en unidad, que no lo más perfecto en desunidad. Y si intentamos vivir eso, en esta época de confinamiento o de cuarentena, será más fácil evitar los roces entre nosotros, que de por sí ya surgen, porque son muchos días, aquí en España llevamos más de 50 días confinados, que de por sí ya surgen por el cansancio propio de esta situación anómala, esta situación que no es lo deseable, pero que es el mal menor. Para evitar los contagios, a veces es necesario el confinamiento. Pidamos al Señor que tengamos esa altura de miras que nos hace buscar la unidad a imagen de la Santísima Trinidad, un solo Dios, pero tres personas dividas, iguales en su dignidad, distintas en sus relaciones. Busquemos nosotros también esa unidad. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que reproduzca la unidad que vive la Trinidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pedimos también por los que sufren, especialmente por las familias rotas, separadas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pedimos por los enfermos, por los que han fallecido debido al coronavirus, pedimos por tantas familias que se sienten golpeadas, por la crisis económica que se nos viene encima, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que sean veraces y no mientan a la población, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Víctor, Sion Bispe, Román, Isabel, Gertrudis, Araceli, Antonio y difuntos de las familias de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate, Señor, de tus hijos Enrique y Merche que hace 50 años fundaron una nueva familia concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidad no significa uniformidad, no significa ver el mundo solo de forma monocolor, significa que hay distintos matices, distintas formas de ver las cosas, pero que no son necesariamente incompatibles, sino al contrario, si se tiene una actitud constructiva, son complementarias. Busquemos la unidad amando, cediendo, perdonando, pero a la vez respetando las legítimas diferencias. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo ni paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Basta la paz. El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente de amor y de unidad. En él se nos ofrece en forma de comida aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad. unidos como hermanos formando un solo cuerpo con gozo celebremos la Pascua del Señor. Él es para nosotros el pan que da la vida a mi clima elegida que derramó su sangre por nuestra salvación que suene eternamente un canto de amor. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. que suene eternamente un canto de alabanza que todas las naciones conozcan su bondad que sea proclamado por todas las ansiedades que no tiene medida ni su misericordia ni su fidelidad Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dimos gracias a Dios. Regina Celi Letare Aleluia 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 Resurrectsí Aleluia Ora pro nobis deum Aleluia 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 CC por Antarctica Films Argentina